Hola familia, ya regresamos con esta nave que nos está causando tantos dolores de cabeza Bueno, como les comenté, esta parte no me termina de gustar, no se ve bien, no se ve estético, tampoco esta parte se ve aceptable Voy a ver la manera de corregirlo y vamos a dejar un techo increíble Ya estamos de vuelta, también aquí se ve horrible, vamos a corregir toda esta nave y vamos a darle nueva forma No nos vamos a rendir, bienvenidos a otra nueva aventura de Custom México Bueno familia, si ustedes no han visto el video anterior, tienen que verlo, yo se los voy a dejar acá arriba para que vean por qué nos quedó así esta parte Vamos a continuar trabajando, yo ya lo empecé nuevamente a detallar, le quité los postes que estaban por aquí Aquí ya le retiré todo lo que estaba mal, vamos a lijar nuevamente y voy a hacerle una guía Esto es para que se vea completamente simétrico y estético Voy a poner un poquito de alambre dental en esta parte, ya hice un pequeño doblez, lo voy a pegar por aquí Esto va a ayudar a que se vea muy bien, que sea mucho mejor que como se veía Únicamente aquí es medir, cortar y pegar Aquí cuesta un poquito de trabajo pero es bien importante que quede muy muy limpio Vamos a limpiar perfectamente porque por eso no nos está quedando bien, porque está muy sucio todavía Vamos a tener que lijar hasta que quede perfecto Ahora si voy a pegar este poste, este poste va a ir por toda la parte de arriba con un pequeño doblez en la parte de abajo Y nos va a ayudar a crear forma, a que tenga forma este casting, que se vea muy bien, que ya no se vea tan raro como se veía No me gustaba mucho como se veía y creo que ustedes también lo comentaron en el video pasado De hecho por ahí hubo comentarios así que se veía horrible, que estaba muy mal Pero bueno no nos vamos a rendir y vamos a darle Aquí en esta parte como es metal tenemos que ocupar una lima o limatón Vamos a desbastarlo Aquí con mucho cuidado amigos porque si nos pasamos vamos a dañar la parte metálica No me logro acomodar bien, vamos a tenerlo que hacer cuando estemos muy cómodos No nos podemos equivocar porque podemos dañar el casting Algo así Únicamente estoy desbastando La parte del alambre metálico que puse Con mucho cuidado Ahí está, es poquito, es muy poquito realmente en lo que se tienen que desbastar para que no se vea raro Ahora sí ya que terminamos de desbastarlos Obviamente yo puse dos postes, uno en cada lado Vamos a retirar toda la pintura que habíamos puesto Aquí yo no le puedo poner ya algún solvente porque me puedo llevar la parte de arriba También me puedo llevar el cola loca Entonces lo tengo que hacer a manita Vamos a tener que retirar toda la pintura con lija Darle forma Hay que retirar toda la basura Todo lo que no sirva bien Y vamos a tener que volver a pegar los postes Esta parte de aquí aún me sigue preocupando Porque aún se ve un poquito Entonces vamos a desbastarla un poquito más Tenemos que desbastarla de ambos lados Se tiene que ver simétrico amigos Yo no quiero que sea un coche que se vea mal Que no se vea como hecho de fábrica A mí me gusta que mis custom se vean Como salidos de la misma fábrica de Hot Wheels Vamos a terminar de limpiarlo por completo Vamos a colocarle los postes nuevamente Este procedimiento ya no lo voy a poner porque ya lo tenemos Y vamos a ponerle nuevamente aluminio para ver que tal queda Recuerden amigos que yo ocupo el aluminio como si fuera primer Aquí ya le puse el aluminio Ya le puse los postes también Vean que padre se ve Que bonito Ahora si lo hicimos simétrico Se ve muy muy bien Si notan la diferencia Les voy a dejar una foto acá arriba de como estaba Y vean como está ahora Se ve muy bien Se ve muy padre Se ve muy simétrico Ahora que tenemos ya lista la pieza para recibir pintura Que ya pasó el control de calidad Y se ve bastante bien Quiero hacer una pequeña pausa Muchos de ustedes estuvieron comentando Que esta pieza no era necesario dañarla Yo creo que el custom es de gustos Este es un Ecto 1 Este Ecto 1 salió en Hot Wheels Es una pieza bonita Pero no es una fiel recreación de la original Tiene menos curvas Si se fijan es mucho más cuadrada La original es más redonda Y bueno Después de intentar hacerlo Y de hacerlo incluso Yo la pinté de blanco Le puse incluso los logos Incluso le puse la franja roja A la Ecto 1 Decidí cambiar el diseño ¿Por qué? Porque ya existe en Hot Wheels Sería muy fácil hacer algo que ya existe Así es que me decidí a rediseñar Y a intentar hacer una Ecto 1 Al estilo de Custom México Yo espero que les guste Le cambié el color Yo sé que muchos fans de la película Me van a criticar Me van a decir que no se vale Que por qué lo hice Pero la realidad es que el Custom Es a tu gusto Hacer un Ecto 1 con color blanco y rojo Sería muy fácil Así es que vamos a ocupar Otros colores Y vamos a ocupar la tinta Que acabamos de comprar Este es mi Ecto 1 Este es el color que elegí Un azul muy muy bonito Azul metálico La verdad es que me gustó mucho Como quedó Se ven muy bien los postes Se ve muy simétrico El techo se ve perfecto A mí en lo particular Me gustó mucho No sé ustedes qué opinen También la parte de los lados Quedó muy muy bien Hay que retocar algunas partes Porque con el movimiento Se manchó Pero se ve muy bien Se ve muy aceptable Vamos a seguir realizando Este Custom Vamos a cambiarlo Vamos a modificarlo Hacer un Ecto 1 Es muy fácil Vamos a cambiar el diseño Ustedes pueden dejarlo en blanco y rojo Es muy aceptable Pero aquí vamos a hacer algo distinto Lo que vamos a trabajar ahora Es la parte de arriba Donde van todos los artefactos Y para eso encontramos Esta basecita Que es de otro coche Estos coches Yo los desllanté Entonces ya no nos sirve Y vamos a cortar Lo que nos sobra Da perfecto al techo Entonces vamos a poder Poner todos los utensilios De los cazafantasmas En la parte de arriba Estaría genial Que la tomieran en cuenta Para cuando salga La nueva película Pero no, no creo Bueno, vamos a terminar De cortar todos los sobrantes Vamos a ayudarnos Con este dremel Vamos a quitar Todo, todo lo que sobre De esta parte Para que quede muy estético Y se vea muy muy bien Recuerden amigos Que cuando ustedes Ocupen el dremel Pónganse lentes Porque esto brinca Brinca, brinca bastante Entonces bueno Nos podemos lastimar Ya que terminamos De darle forma Quedó algo así Esto va a ir En la parte de arriba En la parte de arriba De nuestro trayecto Vamos a tener que lijarlo Para que toda la rebaba Quede fuera Ahora si Vamos a poner Algunos utensilios Con cola loca Estos utensilios amigos Yo los obtuve De la caja Que compramos Ahí en la tienda De chinos Ahorita se las voy a mostrar Y bueno Únicamente es pegarlos Con un poquito De cola loca Vamos a poner Una escalera Aquí en la parte Del costado Esta escalera La hicimos Con un poquito De este material Que se ocupa Para bordar Lo consiguen En tiendas De bordados Son unos cuadritos Entonces únicamente Es ir a fantasías Miguel O en la parisina Lo pueden conseguir Vamos a pegar Todo por completo Que quede Muy muy bien Pegado Para que no se vaya Desarmar Y posteriormente Vamos a pintarlo Yo aquí lo que hice Fue pintarlo Con tinta Esta es la parte Que más me gustó Se ve muy padre Todo esto Lo encontramos En la tienda De chinos Que fuimos En un video anterior Se los dejo aquí Si aún no lo ven Viene en esta cajita Como pueden ver Vienen bastantes cositas Que ustedes pueden ocupar Para ponerle a su hecto Aquí ya es cosa De imaginación Y de un poco De creatividad Para darle un toque Especial y diferente Vamos a ponerle Unos tampos Unos tampos De JJ Custom Vean que bonito quedó Se ve muy padre Únicamente le pusimos Dos tampos Le pusimos un baño Arriba de transparente Para que se vea Perfecto Se vea muy muy bien Lo que restaría ahora Sería armarlo Esto está padre Porque tiene muchos Muchos accesorios Vamos a armarlo Algo que nos ahorramos Es el cromado Tiene partes ya cromadas Que así le voy a dejar Únicamente restaría Ajustar los vidrios Sería cortar un poquito Los vidrios Y pegarlo Eso es muy fácil No lo pongo aquí Porque es un proceso Muy sencillo Únicamente es cortar Los sobrantes de los vidrios Y ajustarlo Vamos a armarlo Y vamos a ver Cómo queda Yo les voy a dejar En pantalla El antes Y el después Este video Es muy diferente Es muy especial Es un custom Que yo hice A mi gusto Espero que les haya gustado También espero Que les sirva Si ustedes tienen Un techo dañado Lo que pueden hacer Es cortarlo Y darle forma Nuevamente En el custom Nada es imposible Yo les voy a dejar Saludos en pantalla ¡Gracias! 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 Que tenemos un grupo Ahí Es aún Muchas gracias Por tenerlo Y mantenerlo Yo les quiero Mandar mucha luz Un fuerte abrazo Bueno familia Yo espero que les haya gustado Este video Si les gustó Por favor denle like Compártanlo Y activen la campanita De notificaciones Y ya sé Que le puse logos De Hot Wheels A un M2 No me equivoqué Lo que pasa Es que quería ver Si están atentos Nos vemos pronto En otro nuevo video Yo soy Toño Alba Esto es Casta México ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!